Contanos un poquito cómo fue el fin de semana, sobre todo el domingo, en un momento que creo que es la clave para lo que terminó sucediendo, que fue la serie, Diego. Sí, bueno, cuando terminó el sábado, la verdad que era impensado, habíamos clasificado en el puesto 12 con un auto que funcionaba realmente muy bien, pero bueno, en el puesto 12 a cuatro décimas y media, y bueno, se nos abrió la ventana ahí en la serie, pudiendo aprovechar la maniobra y a partir de ahí capitalizar toda esa oportunidad que se nos abrió y bueno, poder ganar la final después a Santero. Sí, fue una serie rápida, ¿no? Hay que marcarle un poco, además de estas situaciones, pues pudiste hacer una serie rápida, ¿no? Ahí está la situación, la estamos viendo ahora, como quedás ahí mano a mano con Agrelo, pero te queda el hueco para poder después, incluso con dos ruedas por el pasto, ¿no? Se puso complicado ahí. Sí, bueno, fue una maniobra ajustada, donde Agrelo también previó lo que yo vi, que estaban tocando Bursera y Todino, y yo con un poquitito más de margen pude aprovechar eso y salir traccionando un poco mejor, y bueno, y Marcelo después me cubrió la cuerda hasta donde el reglamento lo permitía y ya cuando vio que mi auto estaba puesto me dejó ingresar, así que bueno, una maniobra apretada, pero muy linda. Diego, bueno, felicitaciones nuevamente por la victoria. Decíamos hace un ratito que se habló un poco el fin de semana en la calle Boxe del funcionamiento de los Camaros con respecto a los Mustang, ¿qué es lo que notaste vos en clasificación y también en carrera? Y si cambió mucho de un día para otro. No, digamos, a nosotros no nos cambió nada, de hecho, de clasificación a la serie y final, digamos, a la serie y para la serie no tocamos absolutamente nada, y para la final hicimos los cambios que se hacen normalmente, que son de refrigeración, de que llevamos más peso por el combustible y demás, y lo que se vio en la clasificación es que, bueno, que teníamos un gran funcionamiento, los cinco Chevrolet del equipo, pero no nos alcanza como para poder pelear las clasificaciones de igual a igual, y después, bueno, con la paridad que están teniendo las carreras de turismo carretera, que no hay sobrepaso y demás, quien larga adelante, si no se equivoca, tiene una gran chance, así que, como te digo, lo pudimos aprovechar y, bueno, ganar, que era algo que teníamos pendiente este año. Diego, felicitaciones, vamos a hablar en términos futboleros porque nos entendemos ahí también. Sería como una victoria, como, ¿viste el 9, el pescador? ¿Sería como una victoria de pescador que te llevaste esta? Y sí, y sí, 100%. Gracias a Dios estoy un poquito más derecho que Borja y esta fue al arco, pero sí, la pudimos pescar en la serie y después aprovechar que teníamos un auto rápido para que no nos empaten, así que muy contento. Recién hablábamos antes de que salieras al aire, digo, está bueno, te hormigas porque hay que estar con la cañita, ¿viste? Hay que estar con la cañita siempre. Pero recién hablábamos que por primera vez se empieza ya a escuchar la discusión histórica, que sé que está buenísima, que siempre deja mucho para hablar, de la diferencia de quién, qué marca tiene más que la otra, ¿no? Y por primera vez como que se escuchó que de parte de los usuarios de Camaro por ahí hablan de que los Mustangs están un poco mejor posicionados en cuanto a rendimiento. ¿Eso lo sentís así? Yo creo que sí, Leo. A ver, lo hablé creo que con Juli ayer. Uno si mira, digamos, no es una opinión mía, es un dato, una estadística, si mira los ganadores de este año, no lo tengo en la cabeza, pero cinco o seis victorias de Mustang y de Chevrolet Camaro estaba la de Álvarez, que bueno, en definitiva fue un poco con un golpe de suerte por el pescar, porque fue en la carrera de las Estrellas y demás, le cayó justo la estrategia. Y recién esta es la primera en pista, que fue la nuestra y clasificando en el puesto dos. Entonces, a ver, evidentemente la diferencia no es grande, pero hay una diferencia, en fin, sobre todo al momento de clasificar, que es cuando todos ponen su 100%. Acá tengo el dato, cuatro Mustang, dos Camaros, uno de Challenger y un Torino de Nueva Generación. Sí, es cierto también que los Camaros tardaron más tiempo en aparecer, ¿no? Es como que hubo más población de Mustang que de Camaros durante una etapa de campeonato y después empezaron a caer los Camaros. Pero bueno, más allá de eso, más allá de lo estadístico, digo, creo que es una sensación de rendimiento, ya con datos concretos lo que decís vos. Sí, sí, es una sensación de rendimiento, sobre todo basándonos en las clasificaciones. Después, las finales, como te digo, es verdad que hay más Mustang ganadores que Camaros, pero también pensando en esto que te digo, que por la paridad que hay al momento de correr las carreras, el que larga adelante es difícil que salga de esos tres, ¿no? Que siempre larga en adelante. Bueno, nada, es algo para tener en cuenta y en nuestro caso es para seguir trabajando. La realidad es que de todas las clasificaciones que estamos viendo, los cinco primeros, los cuatro primeros Camaros siempre son del equipo. Así que bueno, eso habla del buen trabajo que venimos haciendo y que bueno, no hay que relajarse y seguir evolucionando. Diego, ¿y notás un poco más complejo que con los modelos anteriores el tema de poder agarrar succión, el tema de los sobrepasos, que se está notando que se están complicando un poco con eso? No, yo creo que digamos, o sea, con los autos de vieja generación también nos pasaba que no había muchos sobrepasos y bueno, nada, o sea, es un problema que pasa en el automovilismo en el mundo, no es del turismo carretera. Las grandes categorías como la Fórmula 1, el DTM, han tenido que implementar sistemas como el DRS, en definitiva es un problema en general y el turismo carretera no se escapa de eso, son autos grandes, pesados, que cada vez van más rápido, entonces no es lo mismo hacer una maniobra a 100 kilómetros que a 250 como están yendo hoy los turismos carretera, entonces digamos, es un tema, como te digo, un problema mundial del automovilismo. Diego, este año se te escapó la victoria por muy poquito en Toai, en Termas, digo, ¿en algún momento te pesó psicológicamente el hecho de estar tan cerca de lograr el triunfo y no poder alcanzarlo? Mirá, traté de no pensar en eso porque obviamente la mochila cada vez se iba a hacer más pesada, estuvimos muy cerca en tres ocasiones con la Chevy este año y con el Camaro como que parecía cada vez más lejana porque si bien siempre estábamos peleando ahí dentro de los 10 y demás, nunca con la contundencia como para poder ganar y para nada parecía que no iba a ser la excepción, pero bueno, nada, cuando se tiene que dar se da y bueno, también es parte de aprovechar los momentos. La clave de acá a fin de año, Diego, pasa por no parar, en condiciones normales, se le puede, mirando los puntos y cómo quedaste parado, ¿cómo se le gana en condiciones normales a Santero? Y segundo, si la clave va a ser no parar, de tener más confiabilidad que rendimiento. Y es una mezcla de las dos, Leo, porque si Santero no para, no me alcanzan las carreras para poder descontar, por más que tengamos un super conjunto, si Julián sigue manteniendo el rendimiento, por más que yo gane las últimas tres y Julián esté en las últimas tres dentro de los cinco, dentro de los diez, no me alcanzan los puntos que hay en juego. Entonces, es un poco de las dos, hay que seguir trabajando para pelear más de lleno los fines de semana, ya desde el momento de la clasificación, y después trabajar también en la confiabilidad, que bueno, este año, por suerte, venimos trabajando muy bien.